Yo creo que es algo que hay que tener para luchar ante esta situación y sobre todo contra un partido nacionalista vasco, que hay que recordar los orígenes, un partido cuyo fundador es un racista, un racista que tiene un odio desmesurado contra todo lo español, lo hispano y el heredero de ese personaje de Sabino Arana pues es Urcullo, que es el representante ahora mismo del partido nacionalista vasco. Esta gente se ha ido aprovechando siempre de la violencia de los bildotarras, de los etarras para alcanzar sus objetivos, por lo tanto cuando hablamos del país vasco, en este caso las vascongadas, que hay que llamarlo, no hay que dejar de llamarle ya país vasco porque no es ningún país, siempre han sido las vascongadas, además son territorios que siempre han pertenecido a Castilla y ni han sido nación, ni han sido nada y lógicamente hay que decirlo por activa y por pasiva, tenemos que darnos cuenta de que ya no se puede poner paños cañentes, en el país vasco hay que intervenir esa autonomía por activa y por pasiva, como ha dicho aquí el compañero de mesa, es evidente que la estructura de ETA está totalmente activa en el país vasco, es evidente que el Estado español está saliendo y es evidente que estamos dejando que miles y miles de españoles se han vulnerado sus derechos por activa y por pasiva en esta dictadura del nacionalismo proetarra y nacionalista, por lo tanto llega el momento ya de actuar, no es un paño caliente de no es que el PNV ayuda a la gobernanidad, no, el PNV es un parásito para el conjunto del Estado vasco y sigue su proyecto de independencia constante y de hecho, de facto, de facto, ya las vascongadas es una región independiente de España, solo nos quedan minúsculos representantes allí y digamos que administrativamente ya no existe España en el país vasco, directamente. Yo ahí lo que quiero decir.